Música 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 No tengo las piernas de la City Crawford No me he pasado la vida en pasarelas, desfiles de modas Tostada bajo las luces de los fotógrafos Mis piernas son anchas ya llegando a la cadera Y a pesar de mis múltiples intentos por ponerme trajes aeróbicos Y tirarme en el suelo a sudar No logro que pierdan esa tendencia a ensancharse Como pilares que necesitaran jugoso sustento No, no tengo la cintura de la City Crawford Ni ese vientre perfecto, liso y ligeramente cóncavo Con el ombligo deslumbrante en el centro Alguna vez lo tuve Alguna vez presumí de esa región de mi anatomía Fue antes de que naciera Camilo Antes de que él decidiera apresurarse a nacer Y entrar al mundo de pie Antes de que la cesárea me dejara cicatriz No, no tengo los brazos de la City Crawford Tostados, torneados, cada músculo fortalecido con el ejercicio indicado Las pesas delicadamente balanceadas Por último, y como la más pesada evidencia No tengo el trasero de la City Crawford Pequeño, redondo, cada mitad exquisitamente delineada El mío es tenazmente grande Grande, ancho, ánfora o tina Cosquillas, risas, el sorbete en la cama Un poema de pronto La idea para una aventura Las premoniciones ¿Qué experiencias te podría contar la Cindy Crawford? ¿Qué remutamente pudieran compararse con las mías? ¿Qué revoluciones, conspiraciones, hechos históricos tiene ella en su haber? Modestia aparte ¿Será su cuerpo tan perfecto? Capaz de los desaforos del mío Brioso, gentil Conocedor de noche sin mañana De mañana sin noche Sabio, explorador De todo lo que cola de tu biografía Pénsalo bien Evalúa lo que te ofrezco Cerrá esa revista y vení a la cama Bienvenidos a Materia Gris Hoy tenemos el honor de presentarles a una de las más importantes escritoras latinoamericanas Nos encontramos con Yoconda Belli Bienvenida a Materia Gris Gracias, gracias, encantada de estar con ustedes Gracias más bien por acompañarnos Vamos a ver ahora una cápsula que resume un poco de su historia Y también de su trayectoria a nivel de literatura Una mujer sin miedo Que construyó su propia revolución por medio de las palabras Yoconda Belli es sinónimo de poesía honesta Que se mete en la piel y a la vez cuando es necesario Abofetea conciencias Considerada una de las mejores escritoras de América Latina Ha llamado la atención por su manera de abordar el feminismo y el erotismo Así como los temas sociales y políticos Nació en 9 de diciembre de 1948 en Managua, Nicaragua Hija del empresario Humberto Belli y Gloria Pereira Fundadora del Teatro Experimental de Managua Cursó a la secundaria en Madrid, España Y estudió publicidad y periodismo en Filadelfia, Estados Unidos Su posición a la dictadura de Anastasio Somoza La obligó a exiliarse en México y Costa Rica En 1976, las Rovizna Josefina recibieron a una Yoconda Belli Que buscaba reinventarse a sí misma tras dejar su patria Aquí tuve un hijo, aquí tuve, trabajé en la publicidad Garnier Tuve además la experiencia de la solidaridad extraordinaria del pueblo costarricense Con todo lo que fue la lucha contra la dictadura somocista Yo era, en ese tiempo también estaba encargada de las labores de organización de la solidaridad Por parte del Frente Sandinista, aquí en Costa Rica Posteriormente regresó a su país y de 1979 a 1994 Militó en el Frente Sandinista de Liberación Nacional Donde incluso ocupó varios cargos gubernamentales Inició su carrera con poesía revolucionaria y feminista en la década de los años 70's Posteriormente incursió en la novela Ha ganado importantes premios como el Casa de las Américas por su libro Línea de Fuego en 1978 Y el premio Sor Juan Inés de la Cruz por el Infinito en la Palma de la Mano en el 2008 Su obra literaria se ha traducido a más de 14 idiomas Sus letras han inspirado a varias generaciones que se contagian por esa manera tan particular y honesta de narrar Dejando un poco de sí en cada historia, en cada poema, en cada palabra Bueno, para nadie es un secreto que usted es una de las escritoras latinoamericanas más importantes Y sin duda es un referente a nivel de Latinoamérica ¿Por qué cree que tanta gente la lee? ¿Qué tiene Yoconda Belli que llama tanto la atención en sus lectores? No sé contestarte esa pregunta porque es difícil para mí Debo tener algo Pero mira, yo creo que es una combinación de que mi literatura es accesible De que ha tocado algunos temas importantes como el caso de la lucha por un mundo mejor Vamos a ponerlo de esa manera Y del amor visto desde otro punto de vista El cuerpo de la mujer, la sexualidad Vista de una manera más, de una forma más libre Y más la mujer como sujeto y no objeto sexual Entonces yo creo que eso ha sido lo que ha llamado la atención ¿Siempre se propuso transmitir este tipo de mensaje? ¿O más bien fue algo que surgió espontáneamente a través de sus vivencias? No, surgió espontáneamente Mira, yo empecé a escribir prosa Yo escribía poesía Yo empecé a escribir poesía cuando tenía 20 años Y mi poesía fue muy escandalosa Cuando recién salieron mis primeros poemas Causaron mucho escándalo Porque yo hablaba como una mujer que tiene un cuerpo y sentimientos, etc. Pequeñas lecciones de erotismo Recorrer un cuerpo en su extensión de vela Es dar la vuelta al mundo Atravesar sin brújula la rosa de los vientos Islas, golfos, penínsulas Diques de aguas embravecidas No es tarea fácil, si placentera No creas hacerlo en un día o noche de sábanas explayadas Hay secretos en los poros para llenar muchas lunas Acaricia con tu ancla el centro del lirio Sumérgete, ahógate, distiéndete No te niegues el olor, la sal, el azúcar Los vientos profundos Cúmulos nimbos de los pulmones Niebla en el cerebro Temblor de las piernas Maremoto adormecido de los besos Después, cuando empecé a escribir novela Entonces, ya yo tenía interiorizada La idea de lo importante Que era hablar desde mi punto de vista de mujer Ya había leído también muchísimo Desde jovencita me encantó leer Y sabía que el mundo que yo leía Era el mundo visto desde los ojos de los hombres Porque la mayoría de los escritores eran hombres La mujer realmente entra a la literatura en el siglo XIX Entonces, yo empecé a pensar Bueno, hay que contar el mundo Desde los ojos de la mujer Y empecé a escribir de lo que yo quería De las cosas que a mí Me causaban o dudas O emociones, o etc. Y lo primero que hice fue mi novela La mujer habitada Que contaba un poco de una manera ficción Mejor dicho El proceso que yo tuve de concientizarme Hasta llegar a involucrarme Con el movimiento revolucionario sandinista Y por otro lado conté la historia De una indígena Que se llama Itzá Que es la otra voz de la novela Que también me fascinaba La idea de poder contar La historia de rebelión De los pueblos indígenas Que estaban en Nicaragua Y en Mesoamérica Cuando se da la conquista española Luego, la segunda novela Me planteé escribir algo Que fuera totalmente imaginado Yo quería ver si era capaz De imaginar algo de principio a fin Entonces Sofía de los presagios Es totalmente imaginaria Nada de lo que sucede ahí Yo lo viví, ni me pasó Ni tuve ninguna relación con eso Entonces así Después Guaslala Es el futuro visto desde el tercer mundo Porque me puse a pensar Siempre que se habla del futuro Se ven los carros volando Y las cosas Pero yo quiero verla Cómo sería desde aquí De nosotros Desde nuestra pobreza Desde nuestro atraso Entonces así por el estilo Me han ido pasando cosas Cada novela tiene su historia Pero no fueron No es que yo me propongo Tengo una idea Y quiero hablar de eso Sino que es como que La idea se me va apareciendo Voy a presentar una nueva novela Que se llama El intenso calor de la luna Que es una novela Sobre el dilema De una mujer Cuarentona Ya en sus Tardíos cuarenta Que va a Que se pregunta ¿Qué va a hacer cuando se le acabe la belleza? Cuando empiece a envejecer Y ya sus hijos se han ido Entonces es ese momento crítico en la vida de muchas mujeres Donde se queda el nido vacío Son a veces matrimonios muy largos Sobre todo es una novela que yo digo jocosamente Que es el amor en tiempos de la menopausia Esta novela salió En Argentina Está en la lista de más vendidos en Argentina En este momento Y va a salir En América Latina Y Dios me hizo mujer De pelo largo Ojos, nariz y boca de mujer Con curvas y pliegues Y suaves hondonadas Y me cavó por dentro Me hizo un taller De seres humanos Tejió delicadamente Mis nervios Y balanceó con cuidado El número de mis hormonas Compuso mi sangre Y me inyectó con ella Para que irrigara Todo mi cuerpo Nacieron así las ideas Los sueños El instinto Todo lo que creó Suavemente A martillazos de soplidos Y taladrazos de amor Las miro una cosas Que me hacen mujer Todos los días Por las que me levanto Orgullosa Todas las mañanas Y bendigo mi sexo En sus poesías Principalmente se nota Como una dualidad Entre esa Yoconda más feminista Más de romper las normas Y por otro lado Es más romántica ¿Verdad? Me recuerda un poco más A este concepto Quizá de De necesitar También de una pareja Del amor Pero ¿Cómo ve usted realmente La concepción de feminismo? Bueno, porque creo Que el feminismo Hay un feminismo Que es muy Anti-hombre Y que Se va al extremo Yo pienso que existimos En el mundo Hombres y mujeres No podemos crear Una isla De mujeres Nada más No creo que a las mujeres Nos gustaría eso Yo creo que los hombres Y las mujeres Tenemos la obligación Ambos De crecer juntos De amarnos De diferente manera De ser diferentes El uno con el otro Porque los dos Tenemos interiorizado Por un lado Una mentalidad Patriarcal Y por el otro lado Una mentalidad Pasiva De sometimiento Entonces Ambos Tenemos que llegar A construir Una nueva identidad Masculina Y femenina No asustarnos De la parte femenina En el caso De los hombres Que tienen O nosotros De la parte masculina Que tenemos Pero tampoco Renunciar A nuestra parte Femenina Entonces yo Yo hago Lo que Como vivo Yo vivo Tengo amigos Varones fantásticos Tengo un marido Me he enamorado Muchísimas veces Entonces No dejo de ser Mujer Ni fuerte Porque mi amor Y mi manera De amar Trata de ser Diferente Y no siempre Lo logro A veces Caigo En los mismos Problemas Que todas las mujeres Tenemos Porque tenemos Como un Caset Que nos metieron Desde chiquita Y uno Tiene que estar Luchando Constantemente Contra esa Tendencia A A no ser Nosotras mismas A ser complaciente A no luchar Por lo que creemos A dejar Que el amor Nos ciegue Totalmente Entonces Es una lucha Habrán paso A la mujer Que no temió Las mareas Del amor Ni los huracanes Del desprecio Venció el vino añejo El tinto El blanco Salieron Brotaron las uvas Con su piel suave Redondez de tus dedos Lloves sobre mí Lavas tristezas Reconstruí faros Bibliotecas de viejos libros Con hermosas imágenes Me devolvés El gato risón Alice El conejo El sombrerero loco Los enanos de brancanieves El lodo entre los dedos El alito de infancia Estás en la centella En la ventana De donde nace el árbol Trompotasita Te quiero Te toco Te descubro Caballo Gato Lucierna Pipilacha Hombre Desnudo Diáfano Tambor Trompeta Hago música Bailo Taconeo Me desnudo Te envuelvo Me envuelves Besos 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 De poder Visualizar Una forma En que el futuro Podría Resolver Todos los problemas De la injusticia Y las desigualdades Que hay actualmente En el país de las mujeres Yo planteo Una utopía Y creo que Lo que Yo hice en esa novela Fue tratar de decir Dejemos de pensar Salgámonos De la caja O sea Porque si seguimos pensando en que todo lo va a resolver un sistema económico distinto, nos vamos a quedar estancados. Lo que tenemos que pensar es qué otras cosas debemos de cambiar, empezar a pensar de lo pequeño a lo grande, en vez de lo macro a lo micro. Cosas así, pues pensar distinto. Aquí yo creo que se está pensando distinto cuando se piensa en la ecología, en los pequeños grupos, en crear vuelta a la naturaleza. Todo eso son pensamientos que apuntan hacia nuevas búsquedas. Y eso es lo lindo de esta época, me parece a mí. Estamos en una búsqueda hacia nuevas utopías. La idea es también presentar una obra que comprende todos los libros de poemas que yo he escrito hasta el momento. Desde el primero, que salió en 1972, que se llama Sobre la grama, hasta el último, que salió hace dos años, que se llama En la avanzada juventud. La obra está compuesta por ocho volúmenes. Y se juntaron en una cajita que se llama La Yocoteca. Le pusimos La Yocoteca. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que usted cree o el más importante que ha tenido a lo largo de su vida? Para mí ha sido perder el miedo. Porque creo que muchas veces no vivimos la vida en la plenitud o con la plenitud que debemos porque nos da miedo. Y no tratamos de superar esos miedos. Eso para mí creo que fue lo más importante porque desde jovencita me vi en situaciones donde me daba miedo. Me daban miedo a diferentes cosas. Y yo me di cuenta, no sé por qué, de que si yo me dejaba llevar por el miedo, no iba a lograr hacer una vida de la que yo me pudiera sentir orgullosa. Y la otra cosa que me impactó mucho fue leer Aristóteles cuando él dice que realmente el sentido de la vida es desarrollar tu potencial. Entonces que nosotros venimos al mundo con un potencial y que el sentido de la vida es desarrollarlo. Llegar a dar todo ese potencial, llegar a vivir, a realizar ese potencial. Eso es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, pero también con el tiempo que nos toca vivir. Porque al realizar el potencial nosotros aportamos al tiempo que nos toca vivir. Esos fueron mis dos, han sido mis dos grandes nortes, digamos. ¿Cómo podría describirse en pocas palabras Yoconda Belli? Soy una persona que me gusta leer, que me gusta la vida, amo la vida profundamente. Y trato de no tener miedo. Desde su perspectiva, como una de las pocas escritoras centroamericanas que ha logrado trascender fronteras a un nivel mundial incluso, que nos comente cómo ha visto la situación en Centroamérica, principalmente para lo que es la literatura, para las mujeres, escritoras, verdad que hay muchas. ¿Y qué podríamos hacer para también tener más Yoconda Belli en un futuro? Bueno, yo creo que las mujeres en América Latina nos enfrentamos a una problemática difícil a nivel de la literatura porque hay una tendencia muy grande a invisibilizar el papel de la mujer o a minimizarlo. Entonces las escritoras mujeres muchas veces nos acusan o de cursi, de romántica o de literatura light, porque estamos contando un mundo desde otra perspectiva. Eso pienso yo. Pero en Centroamérica yo creo que hay un movimiento grande ahorita de mujeres que va a tener resultados importantes. Lo que necesitamos es más promoción, necesitamos que se den a conocer más estas voces, que cada país haga un trabajo cultural más grande, que nos intercambiemos información. Yo creo que la feria del libro, las ferias del libro en cada país centroamericano, los encuentros que se están haciendo, Centroamérica Cuenta, los festivales de poesía, todo eso es importante porque realmente eso es lo que falta. No es que no haya escritoras, sino que se tienen que dar a conocer más. Bueno, pareciera ser que usted ha sido una persona que no se ha dejado llevar mucho por el que dirán y bueno, realmente ha hecho lo que ha querido en cierta forma. Pero hay algo que siempre quiso hacer y no hizo, algo que quedó pendiente. Me quedan muchísimas cosas pendientes, pero no como mujer. O sea, me queda pendiente poder poner una librería, por ejemplo. Eso fue algo que tuve como sueño por mucho tiempo, de poder tener una librería muy especial, donde hayan poquísimos libros, pero cada libro tenga como una especie de santuario, de que realmente entendas por qué tenés que leer ese libro. Esa es una de las cosas que me quedan por hacer. Bueno, Yoconda, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Materia Gris y a ustedes también les invitamos a que nos acompañen la próxima semana acá en Canal UCR. A mí me parece que el momento político ahorita es un momento de un populismo, de cierta manera, por lo menos en el caso de Nicaragua. Entonces Nicaragua realmente está muy mal en términos democráticos. se está gestionando, digamos, gestando toda una cosa muy parecida al somocismo, como una dinastía donde Daniel Ortega gobierna junto a su esposa, que nadie la eligió, sin embargo, él y ella son los personajes más poderosos en Nicaragua y todo pasa por ellos. O sea, es una cosa terrible, realmente un autoritarismo y un manejo de un poder absoluto. Entonces ya todas las fichas para montar un sistema dictatorial y dinástico están puestas. La revolución hizo su papel y nos empujó porque realmente el pueblo de Nicaragua tiene otra conciencia. Yo no me arrepiento de nada, de haber hecho la revolución, ni pienso que la revolución fue una pérdida de vidas y de tiempo, que es cosa que a veces a uno le duele mucho, no ver lo que está pasando, pensando en toda la gente que murió. Pero pienso que eventualmente las cosas van a dar vuelta. Pero yo porque soy bien optimista, pues. Que lindo decir tu nombre, Nicaragua, tu nombre siempre dulcito y querendo, que me regala el sabor del piñonaje, la cajetita de leche y sapoyol. ¡Suscríbete al canal!